¿Y qué tal amigos? Miren que estamos aquí en este gran evento de Posible SoCal, aquí ustedes lo ven en pantalla con una buena música, buena información, mucha gente ha aprendido muchísimo, se acercaron aquí al booth del Truffo Corporation, ya cada quien tiene su libro, si usted no alcanzó a llevarse el suyo, visite la página del truffo.com o si no, visítenlo en Amazon, pone Carlos Guamán, cómo truffar a los negocios en USA, usted puede tener eso, la información es necesaria para que usted salga adelante, hay muchas personas que tienen ese deseo de abrir su propia empresa, su negocio, pero no saben cómo y este gran evento que está aquí de Posible SoCal, le da ese paso para que usted salga adelante, triunfe en Estados Unidos, como que aquí todo en español, todos son latinos, de diferentes nacionalidades, ecuatorianos, chilenos, colombianos, guatemaltecos, mexicanos, de todos, nos vemos en los próximos eventos, no se pierdan porque si se queda así usted, no va a tener información, nos vemos en Covina, al 714-953-2707, el próximo seminario va a ser el día jueves 12 de septiembre en la ciudad de Covina, nos vemos, hasta pronto. ¡Gracias!